Se ha preguntado qué medidas inmediatas puede tomar en caso de que su bovino sufra un accidente o una enfermedad inesperada. El veterinario Hamilton Morales da una serie de recomendaciones para tener en cuenta. Aunque lo recomendable es que sea un médico veterinario quien lleve el control y uso de los fármacos en nuestra finca, también es indispensable contar con un botiquín de emergencia que nos ayude a suplir necesidades cuando se ameriten. Especialmente ahorita en esta temporada de lluvia que puede tornarse dificultoso el acceso en ciertos lugares y obtener productos específicos para algunas enfermedades puede tornarse complicado. Es por ello que les recomiendo contar con algunos productos que ayuden a suplir esas necesidades. En este caso podemos incluir antibióticos de amplio espectro que sean de larga duración como la tetraciclina. Podemos contar con antibióticos como sulfas. Podemos también anexar en este caso, recordemos que proliferan también un sinnúmero de enfermedades, especialmente parasitarias. Podemos contar con antiparasitarios de amplio espectro. Y debemos anexar también algún antihistamínico o antiinflamatorio que también tenga un efecto que podría ser fluniximiglumine. Además de esto debemos adicionar sueros que nos ayuden a complementar cuando haya casos de animales con deshidratación extrema y algunas vitaminas, en este caso podríamos disponer con AD3E, que es indispensable para toda la especie. También podemos anexar guantes, un termómetro y soluciones antisépticas o desinfectantes que podrían ser el yodo o el alcohol. Y recordemos también contar con jeringas y agujas desechables. Hamilton recomienda disponer de un botiquín organizado y fácilmente localizable para actuar con rapidez en caso de una urgencia. Para Noticias 12, Gloria Campos.